Si hace aproximadamente un mes veníamos a conocer la nueva Ducati Monster 821, ahora volvemos a conocer una nueva creación de Ducati, en esta ocasión la Multistrada 1260. Aumenta 6 caballos hasta alcanzar los 158, pero eso no lo mejor. Lo mejor es que en los bajos la potencia se ofrece ahora de una forma mucho más lineal, pero tiene multitud de novedades que te cuento en el siguiente vídeo. Acompáñame porque vas a disfrutar de lo lindo como yo lo acabo de hacer en las cercanías de Valencia. Todo empezó en 2003. Por aquel año nació la Ducati Multistrada 1200, que ya disponía de un motor bicilíndrico en nube y diferentes modos de conducción. Ahora llega la que tienes en pantalla, la Multistrada 1260, que aumenta su cilindrada, su potencia, eso sí, solo 6 caballos hasta alcanzar los 158, y lo mejor de todo, y como te he comentado, con una entrega mucho más lineal y sin el bache de su predecesora. Para aprovechar esta potencia, puedes elegir entre los modos Sport, Touring, Urban y Enduro, además de poder regular el control de tracción o, en el modelo S que he probado, las suspensiones. Porque ese es otro de los grandes argumentos de la nueva Trail de Ducati, sus infinitas posibilidades de regulación. Además, todo lo puedes configurar desde tu móvil, en un nivel de conectividad sin precedentes, en un vehículo de dos ruedas. En marcha, la posición es muy cómoda. El asistente del cambio automático, Quick Shift and Down, te permite olvidarte del embrague y el motor, lo dicho, tiene unos medios más llenos con una respuesta al acelerador más rápida y contundente. Para rematar esta bonita guinda italiana, el aumento de longitud de 48 mm en su basculante, provoca una estabilidad más consistente en rectas, mientras que algunos ajustes en la dirección también mejora su agilidad en curva. Con un precio de partida de menos de 18.000 euros, puede que estés ante la Ducati Total.